El poema de Mozas de Cántaro El poema de Mozas de Cántaro Mansedumbre amorosa del ala del palón La del largo crepúsculo El agua de la sequía ahora canturrea más clara El cinamomo con su aroma antiquísimo y religioso obsequia Las lentas aguadoras han llegado a la sequía Y cada cual su cántaro bruno o bermejo llena Tapándole la boca con follaje Sin prisa La sequía está olorosa de menta y hierbabuena Y el pintoresco grupo dice entre lliza y lliza Sus bromas y sus chifras Fluye el agua deprisa Y poniendo un rodete de trapo en la cabeza Alzan, corona fresca, latinaja, cantante Y vuelven al camino Con donosa destreza muchas de ellas Llevando las manos adelante Hacen girar el uso ligero y susurrante El esfuerzo del cántaro da relieve a los pechos Brillan los ojos arcos y los ojos oscuros Las curvas de los cuerpos y de la senda A trechos se confunden en besos armoniosos y puros Del cántaro hermanito menores son los pechos Se ve piernas morenas y se ve piernas blancas Y tobillos desnudos Así como en un friso Algunas trenes sallosas las ancas Y las ancas se mueven a un ritmo Preciso e impreciso El desfile es tan puro que se dijera un friso Mansedumbre amorosa del ala del palomo La del largo crepúsculo El agua de la sequía ahora cantó ya más clara Un cinamón con su aroma antiquísimo y religiosa obsequia Las lentas aguadoras retornan de la sequía Las lentas aguadoras retornan de la sequía